Moda para recepciones y fiestas. Se viene el gran sorteo de Sol y Luna el 22 de diciembre, premiando la fidelidad de sus clientes que las han elegido para ser protagonistas de una noche especial. En imagen es un vestido corto de satén con spandex negro, en el que se destaca el bustier armado con ballenitas y los laterales de encaje al tono. Se completa el diseño con pequeñas tablitas en el ruedo posterior. Los accesorios de moda, aros y anillos, ostentan piedras aurora boreal multicolores. En los pies, originales sandalias boca de pez altísimas de doble plataforma interna, modelo aguayo. Toda la elegancia del largo en este diseño de seda importada, de color rojo brillante, señorial, distinguido, con bustier cruzado de breteles regulables que se define con el lazo de raso al tono. Los accesorios de moda revisten texturas de perlas y piedras aurora boreal. La carterita petaca tiene cierre de strass e hilos de oro. En los pies se lucen estos espléndidos zapatos blancos con plataforma interna y boca de pez, con delicadas motitas y moño en la capellada. Otro vestido de fiesta en el que se destaca la combinación de texturas y largos. Crepe negro plizado para la falda y el bustier de un solo hombro con volados de encaje y flor recamada en lentejuelas. Gaza sublimada para la sobrefalda que mistura negros y fucsias. Como único accesorio de moda, un solitario muy jugado, al igual que las botinetas fucsias con capellada de red y aplicaciones de flores. En la pasada final, Valeria Karam desfila un vestido de noche largo, en textura de gas en tonalidad verde floresta. Es elegante, muy fino, en el que se distingue el bustier drapeado de un solo hombro con profusión de flores. Las piedras Aurora Boreal le otorgan un brillo singular a los accesorios de moda que se completan con carterita petaca con cierre de strass. En los pies, sandalias plateadas con profusión de tiras. Se reciben todas las tarjetas en 6 y hasta en 12 cuotas.